hola amigos como están sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo acá en el canal de guanaco y quería mostrarles nada más cómo se mira la plaza libertad de noche sin combos y qué es lo que hace la gente ya veamos vídeo pequeñito pero pico solita verde solo que un pequeño un pequeñito aperitivo pequeñito 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 aperitivo ya comí ya comió y para dónde ahorita ya para la casa para su casa ya qué bueno tengo cuidado vamos a ver aquí está el piojito son dos personas que se encuentran todavía de los bailarines o bailados bailarines bailarines de la plaza libertad está todavía el compa y que ya le dieron almuerzo broder y qué bueno una pregunta o sea que usted no tiene dónde vivir yo tengo pero el problema que no tengo medio para sobrevivir entonces yo aquí si yo me da la bendición de una sobada cómo va o sea lo puede decir está de testigo sino aquí hay veces que nos quedamos que me quedo cuidando que la gente que estaba la maleta josé el otro amigo y yo no duermo en las noches me quedo sentado josé vos también te estás quedando aquí 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 me estoy quedando desde hace dos meses desde hace dos meses también no seas pajero un mes creo yo no me acuerdo yo lo he echado de la casa si lo he echado yo pensé que estaban alquilando un cuarto a ver yo pensé que no la veo que pagamos me la puedo hacer hace cuatro años tengo que ver aquí en la calle pues sirva así como vengo unas donas acá para cuando nos toca ponernos ahí ando ahí de chumpas de todo así fuera hasta pastillas por si la gente necesita como le digo aquí hay cosas que no se hacen en la público pero no tenés miedo que te roben hermano no porque aquí hasta los indigentes son amigos va es que yo soy una persona de la vecina lo comparto como amigo y usted lo sabe sé que de alguna vez lo vivió un indigente puede ser más ladrón del mundo y lo que sea pero si usted le da su respeto a su precio él se vuelve su mejor amigo y a usted lo valora más que cualquier persona que ve aquí a ver acá va a venir un muchacho ahí que me va a darle una sucura para una gaseosa que no es que mira ayer nos dieron como ocho panes va a José y ahí regalamos panes dame esto ¿le vinieron los hermanos también a dar comida? sí, sí, pero nosotros no hemos ido a eso porque gracias a cabo de trabajar ahí me dieron para un fresco, un cafecito gracias, vale un día no, cualquier cosa aquí estamos si usted un día quiere colaborar la gente aquí estamos con mucho gusto excelente y aquí me gusta ver las cosas, usted no me pone el todo pero me gusta ver cosas neutrales así es y todo lo que sea íntegro y limpio así es bueno me gusta, es malentendido gracias ahí estamos mi hermano, con permiso, buena onda buenas noches, gracias ya ya no me dejes comer por todo modo y aquí hay una gente aquí hay de la gente que nos ayuda a recoger basura todavía, buen provecho damele con todo con todo me llega buen provecho bendecido eso hay más gente aquí en la plaza todavía son yo creo que este teléfono ya murió si murió las ocho con cuatro ocho con cuatro de la noche joselito todavía sigue aquí señores disfrutando un rico una rica cena joselito una rica pena pues mire que los amigos está ahí pero hasta ahí hay que disfrutarla pues para qué hora se guste para su caso se quedó bien no no ya me voy a ir a qué hora lleva ya dentro de unos 20 minutos o los tres días qué pasó perdió encontró no nada no encontró el dinero mira vender no para nada cuánto perdió 370 dólares 370 dólares ante los dos de dios que no le estoy diciendo esto es todo porque no tiene como en el canal de juancito dijo 350 tiempo así pero 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 el total de 170 pero andaba un billetito en la bolsa y usted también de atrás aparte sí sí aparte por lo menos no fue falta no pues sí pero esto es lo que me medio jugueto me de mercado pero es que mucho dejaba usted que abrazaron hombre ese fue el problema de que porque mucho pues me quiero no sé listo jajajajaja jajajaja claro que sí ahí estamos con todo jajajaja me llega me llega de listo hay que la buenísima onda que damos buen provecho y como los paletas a 10 paletas a 10 ah pues sí estirando la patita jajajaja así estirada la patita de modo así son las cosas con celito ni móvil que le vamos a hacer esto no tenemos pero más la vida no nos damos así es llorar no podemos y sólo yo sabe que no me tienen que lo que vea lo del punto de vista que alguien se alivianó con ese billete pero de qué le va a servir así es rápido se pierde el pisto rápido se gasta dinero robado rápido se gasta con el que me han traído también que me han dejado pegado a mí pues en todo aspecto porque ahí andaba lo de la mercadería aparte de la mercadería estaba andaba todo el otro poquito que un poquito me lo había enviado claro de yuca y también viene de la iglesia mire de parte de iglesias vienen a repartir comida y vienen a concientizar a la gente eso es bonito hasta es muy bueno yo señores se despido de este vídeo pequeño pero picoso no tenía nada que hacer nada 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 no viene a buscar a lo que es el albañil de la casita para entregarle un billetillo pero no está verdad me llamaron como a las 4 pero yo saltando en el estadio aunque perdimos lastimosamente pero de igual manera mañana nos vamos a poner en contacto con ellos yo creo que mañana no van a ir a trabajar porque no nos han llevado lo que son los ladrillos así que si usted se quedó hasta el final de este aburrido vídeo dígame sinceramente como ve las cositas aquí en la plaza libertad se queda vela a dormir en la calle señores después de que lo dejó anita el sobador de igual manera don joselito dice que sólo estaba esperando el fag y ya va para la casa chica como podemos ver usted si hacía si hay bastante necesitando así que es difícil no imposible es fácil probablemente poder ayudar a esta gente sí sólo hay que ver dónde de verdad está la necesidad está joselito que le enviaron primero en 300 después 300 no primero en 150 después 300 350 y hoy 370 dólares yo espero que de aquí al otro sábado lleguemos a los 400 pues sí tomó pero de igual manera dice que si se lo cambiaron a mí no me consta si se lo cambiaron o no dice el mismo dijo que ya le habían dicho que no se guardará dinero en la bolsa de adelante porque lo podían bascular así que si usted está hasta el final de este vídeo de veras regálame un like un comentario suscríbase al canal si no está suscrito y bendiciones para todos nos vemos desde la plaza de arte en la noche